Yo no digo nada, ¿eh? No, estaría bien, estaría bastante bien llegar a 3 millones, no te lo niego, hermano, me cago en la cona Pero claro, pero claro, Folagoro Claro Tienes que borrar el canal Tengo que borrar el canal No he conseguido el Shiny Me cago en la cona Bueno, enhorabuena, ya llegan los 2 millones Pero ahora, ahora que, ahora tienes que quitar el canal Por fin, por fin, por fin te voy a superar a suscriptores Ha llegado el día, me estuvo esperando ¿La borra ya? ¿La borra ya? ¿La borra ya? Borralo, borralo, borralo ya No puede ser, 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 no puede ser No puede ser, no puede ser, no, no, no No puede ser, de verdad, no puede ser, no puede ser Vale, hablemos, hablemos de ello Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a un vídeo más para mi canal En fin, lo que todo el mundo está esperando Y la verdad es que no me esperaba que tanta gente tuviera tantas ganas de que borrara un puto canal El directo del otro día ha llegado a más de 600.000 personas Y eso es mucho más de la gente que me ve normalmente un vídeo O sea, what? Pero es que la cantidad de comentarios todos los días, desde el día que hice el directo Es decir, hace tres días, me cago en la cona Ha sido exagerada, la gran mayoría quería que no me borrara el canal Siempre había haters, ¿vale? Los haters quieren que borre todo, todo Borra hasta tu cuenta de Twitter Folagoro Bórrate la vida entera No, no Pero para la gente que no lo sepa, yo siempre prometí que iba a borrar un canal Si no... Y no me salía un Shiny antes de los dos millones Así que... Como bien dije en el directo No voy a borrar este canal de Folagor03 Lo siento, pero este canal es como si fuera mi hijo O sea, no puedo borrarlo Lo siento Sé que mucha gente se va a sentir decepcionada O sea, yo lo sé Perdón O sea, perdón Pero no soy tonto, ¿vale? O sea, no voy a borrar un canal en el que le he echado siete años de mi vida Y es mi fuente de trabajo, ¿vale? O sea... Coño de la madre Sé que me vais a matar, ¿vale? Lo sé Soy consciente Soy muy consciente Pero en fin Prefiero que me matéis antes que yo matara mi canal O sea... Es lo que hay ¡Pero eh! ¡Hermanos! ¡Eh! Tengo, tengo malas y buenas noticias Prometí que iba a borrar un canal Y voy a borrar un canal Pero ¡Eh! He abierto otro He abierto otro fucking canal ¡Otro! Aquí tenéis, como podéis ver, el canal de FIFA de Fola Un canal que lleva inactivo como dos años o algo así por el estilo Siempre he pensado en volver a abrirlo Siempre he pensado en reabrirlo En meterme y volver a subir vídeos a ese canal Lo he pensado Me hubiese gustado hacerlo Pero no tenía tiempo literal Y realmente me apetecía más seguir con el canal de Fola El de Folagor03 Que con otro más de FIFA Así que definitivamente el año pasado lo maté O sea, no está ni siquiera en mis canales, creo Canales destacados, quiero decir Así que... En fin No voy a volver a subir vídeos a ese canal Por lo tanto, es el canal que voy a borrar Mucha gente quiere que borre el de FolagorWallthru Pero ese sí que está muerto Pero ese no lo voy a borrar Porque los vídeos de ese canal sí que le tengo especial cariño Y además está el juego Jack and Duster Y Jack and Duster es de mis juegos favoritos así que ¡NO! Pero este de FIFA de Folagor03 Lo voy a borrar porque sé y prometo, prometo que me voy a abrir un canal de FIFA Muy probablemente para FIFA 18 si todo sale bien Muy probablemente Así que todos atentos a mi canal Todos atentos a FIFA 18 Que la gente que le gustó FIFA de Folagor03 Abriré otro canal ¡Olé! ¿Por qué no lo cierras y luego lo reabres? Porque YouTube ha matado este canal Me explico YouTube este año ha cambiado tanto que un canal que lleva tanto tiempo inactivo Es como si tuviera cero suscriptores Por lo tanto, prefiero abrirme un canal de cero cuando vaya a subir vídeos Que reabrir uno de cien mil suscriptores Creo que... no sé Me apetece hacer eso, ¿Valle? Me apetece hacer eso, ¿Valle? Pero hermanos, hermanos ¿HERMANOS? Y lo de hermanos lo digo con mucho énfasis, ¿vale? Porque he abierto un canal y lo tenéis ya aquí abajo en la descripción Pero para ello, hermanos Para ello Tiene que venir mi hermana ¡Salai! ¡Salai! ¡Ven aquí! Pues hermanos, en la descripción está nuestro canal conjunto ¡Oh, Dios mío! Llevamos mucho tiempo esperándolo, la verdad Mucho tiempo pensándolo Y no sabíamos cuando abrirlo, la verdad Y creo que es un buen momento Para hacerlo, para lanzarnos ahí al vacío Para lanzarnos ahí al vacío La verdad Es un proyecto nuevo que tenemos los dos ¿De qué es lo que va a tratar el canal? Pues los retos que hemos estado subiendo mi hermana y yo En canales diferentes Pues ahora todo eso se va a juntar en ese canal En nuestro canal Tenemos mucha ilusión Yo por lo menos tengo mucha ilusión en este canal Vamos a ver mucha diversión Muchas risas Va a molar, va a ser la polla Tenemos vídeos pensados que van... Que de verdad son... Son la polla Con perdón de la palabra Pero son de la hostia No, 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 en este canal no va a haber censura, ¿vale? ¡No va a haber censura! Así que molaría que os suscribierais, la verdad No hay vídeos todavía Todavía no No hay vídeos Pero muy pronto, ¿eh? O sea... Pero sí, va a haber muy... Vamos, la semana que viene seguramente subamos Hay el primer vídeo Seguramente en mi canal diga cuando haya un vídeo O sea, todos tranquilos Por si no os queréis suscribir a un canal con cero vídeos Pero, ¿eh? Molaría que os suscribierais ya, ¿eh? La verdad es que... De verdad, va a ser la leche No teníamos el apoyo Y las ganas que queréis De que haya contenido en ese canal Va a molar Va a ser la... La polla Deciros que... Los sims Son los juegos cooperativos que hagamos mi hermana y yo Van a ir en mi canal No van a ir en el otro El otro es más rollo retos Vlogs Challenge, etc, etc Pero... Los sims y los juegos de Mario, por ejemplo Van a ir en mi canal O sea, no va a haber gameplay como tal en el canal conjunto Pero aún así, repito, ¿eh? Si os suscribís No pasa nada, ¿qué? Es gratis, ¿eh? Es gratis Me cago en la cola Y lo componito, y lo componito La campanita también, es verdad Y ahora, Sarai, vete Porque me tengo que... Me tengo que quedar a solas... Me tengo que quedar a solas con mis suscriptores Un abrazo Pues nada, ahora sí Ahora sí que estamos solos Vosotros, yo y el canal de FIFA Hermanos Vamos a borrarlo Me duele mucho, ¿eh? Me duele mucho borrarlo, la verdad Tengo que ir a configuración de YouTube Creo Opciones avanzadas Es un canal que... Moló Es un canal que moló muchísimo, tío Pero, en fin Es lo que hay La ha cagado, pero, ¡eh! Volveré Te juro que volveré Si lo estoy borrando Es porque sé que voy a volver con otro canal de FIFA Algún día Lo sé, lo juro Eliminar canal Vamos para allá Eliminar... Debe verificar tu... Ah, tu identidad ¡Guau! Siguiente Madre mía Ocultar o eliminar tu contenido Quiero ocultar mi contenido Quiero eliminar permanentemente mi contenido Sí, sí, eliminar Tus elementos... Tus 37 vídeos Madre mía Sí, sí, todo, 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 todo Quiero borrar Todo, hermanos Lo he prometido Y es lo que hay 112.760 suscriptores Molaría que el canal que está en la descripción llegara a esos suscriptores Hoy mismo Molaría, hermanos Eliminar mi contenido Ya está Creo que ya Confirma Tengo que confirmar todo, sí Confirma, eliminó Eliminar mi contenido Madre mía Tengo que escribir el nombre de tu canal Me cago en la cuna Es complicado cerrar un canal, eh Me cago en la cuna, colega Eliminar mi contenido Ahora sí Se ha eliminado el contenido Has eliminado correctamente tu contenido de YouTube Oh My God En fin, hermanos Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Comentario Todo lo que queráis Sé que mucha gente va a hatear el tema de que De que no he cerrado este canal Pero creo que estaba claro Me cago en la cuna Además Puede que se me haya ido de las manos en algún momento Lo siento, vale Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Lo verdad es que apoyar este vídeo No estaría mal Si os he llegado hasta aquí Un like estaría de Putimadrid En serio, me cago en la cuna Y nos vemos mañana Mañana Con más Saludos chicos Adiós